muy buenas que hay people voy a hacer la intro otra vez muy buenas que hay people estamos aquí en la sayonard y estamos de fiesta hoy es un día estamos de fiesta estamos en festividades y ustedes dirán por qué dicta porque estamos en festividades pues porque nos libramos de la horda como pueden ver no hay horda el búnker se cierra en dos horas joder esto es muy malo porque entré para grabar un vídeo del búnker porque pensé que ya estaba cerrado lo que vamos a hacer entonces es nada dentro de dos horas y ya pasó el tiempo sepan que pasaron más de dos horas en realidad el otro vídeo lo voy a dejar porque va a quedar gracioso seguramente y bueno les estaba comentando de por qué estábamos de festividad y era porque bueno vamos los seguidores que tengo en las de honor tal vez no son tan antiguos como los que tengo en los otros juegos y tal vez no estaban al tanto de que iba a cambiar el nombre del canal pero aún así sepan que no lo cambio de un día para el otro sino que eso ya venía planeado hace tiempo ya sólo estaba esperando que pase el tiempo que me daba google para que lo pueda cambiarlo bueno fuera de eso que esa es la festividad no me traje esto de algún sitio lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer el búnker no y voy a tratar de hacerlo poniendo partes en cámara rápida y tal para que no sea tan largo el vídeo vamos a tratar de pasarlo todo y de pronto no quiero tampoco que sea un vídeo super largo pero vamos a tratar de ver los puntos más puntuales valga la redundancia para que ustedes puedan hacer el búnker la verdad gastando muy poquito o lo menor posible entonces lo primero que vamos a hacer también de paso es crear la mochila nueva porque ahora que podemos aquí tenemos la otra placa ya saben en el evento de traficantes suelen dar las placas y la verdad que es súper sencillo ahora poder conseguirla sin tener que tener la moto por ejemplo nos pide 15 sogas a ver sólo bien empezar a fabricar de nuevo porque en un momento no estaba haciendo sogas porque estaba la verdad muy sobrado de sogas pero ahora veo como que ya no lo que sí digo sobrado es de tela o sea que tengo acá pero debería de tener acá también sí vamos a echar una de esas y a dividir acá y ahora quitamos estas cinco perfecto entonces nos vamos a crear la mochila como les decía es muy importante que ustedes sepan cuándo usar esta mochila y cuando no no porque vamos que es una súper chula la verdad como les decía traten de tenerla siempre en la moto y no usarla por usarla y luego van a tener una pérdida de esta mochila no sería la idea la verdad como les decía traten de tenerla siempre en la moto y no usarla a menos de que sea absolutamente necesario entonces dentro de eran menos telas me sonaron telas vamos a guardarlas aquí como les decía si la van a usar para farmear déjenla en la moto limpien toda la zona que van a farmear y cuando ya no hay riesgo de amenaza entre comillas porque claro está que siempre estamos propensos a que nos venga un bot con minotes y nos parta la madre recién ahí en ese punto cuando están medianamente seguros de que nada va a pasar ahí la sacan no voy a llevarme esto esto la katana hasta la creo que tengo una ya no me acuerdo la verdad voy a llevar esto voy a llevar un paquete de estos por si las dudas porque en realidad quiero dejar de usar tanta comida porque se me están acumulando esas vendas ahí vamos a dividir y vamos a llevar un paquetito de estos para abrir la cajita y la verdad que yo creo que con esto estaríamos porque tengo muchas cosas más allá en el en el búnker no así que ustedes saben que yo siempre guardo las cosas ahí arriba yo creo que con esas armas vamos a estar sobradísimos vamos a pegar otro repaso llevamos la comida llevamos un arma y tal tenemos todo armas de fuego para las torretas listo yo lo voy a hacer ahora es verme aquí el anuncio no y y haré el corte para ver el anuncio y de paso ya aparecerá ya en el búnker así que nos vemos en el búnker bueno aquí estamos me vino el barco me vino el barco y claramente disminuyeron los premios no como pueden ver me dieron el devastador y el chaleco antivalas táctico y solamente me apareció una caja o sea una caja me dio esas dos cosas ya no nos dan tres cajas como los primeros dos eventos igual no me quejo porque si me ha dado otro devastador y una katana que me vendrán de utilidad en algún momento seguramente como ya recomendé antes déjenlo ahí no y se reclamará cuando más se vea necesario si tienen otras cosas para usar pues recomiendo de que dejen esas para un momento de urgencia entonces estamos aquí llegando al búnker y estoy confiable como pueden ver obviamente a ver qué tengo aquí un casco reventado ya tenía cupones para abrir las cajas si seré subnormal igual no me alcanza para abrir la roja y aquí tenía ya armas bueno vamos a ver vamos a poner el codiguito que lo saqué del grupo de facebook tienen en la descripción el grupo de facebook de last day on air 29 que 44 44 6 29 esta lo había puesto mal sepan que ahí en el grupo se habla mucha pendejada pero 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 porque todo tiene un pero se pone la contraseña diario en la imagen del grupo entonces ustedes pueden permanecer a ese grupo no tener actividad en el mismo y aún así pueden ver cuando se cambia la contraseña de la en el juego nosotros lo ponemos ahí entonces no traje los tickets no porque soy todo especial voy a subir buscarlos como ven a estas horas mi nivel de idiotez aumenta espero que no que no les moleste el ruido del ventilador aunque el ventilador no esté haciendo ruido que no lo voy a pagar porque es un calor de la hostia le bajé al mínimo pero no creo igual que está haciendo ruido nos vamos a llevar de aquí estos porque los rojos no nos alcanzan y desde ya les aviso que me mandé la cagada de morfarme el sanador la opción que me agrega daño que no lo vi necesidad o sea lo vi bien en el momento pero después pensé no porque si en el gameplay quiero mostrar cómo pasar del búnker y tengo daño extra no sería igual a como lo harían ustedes pero bueno no importa en realidad pasa que el de los motores que aumenta las piezas de vehículos ya no me hace falta entonces me pareció en vano que tenemos aquí incluso no sale es un motor perfecto y que tenemos aquí una escopeta y otro motor vamos no cuando ya no los quieres es lo que lo puro que te sale no bueno vamos a subir a buscar las armas que quedaron arriba y decirles que yo no traje una armadura reforzada porque soy un subnormal porque tuve que haberla traído lo que vamos a hacer aquí es generalmente solemos gastar una armadura táctica y media en el búnker es más o menos lo normal si tienen una reforzada obviamente gastarían menos porque la idea sería gastar una reforzada y una normal eso obviamente sería menos por el valor entonces nos vamos a llevar estas cosillas no tenemos una katana así que directamente vamos a dejar el devastador vamos a dejar un arco bueno no vamos lo voy a dejar abajo si seré subnormal directamente lo dejo abajo no tengo espacio ya vamos a ponernos esto aquí y como les digo ustedes tienen que ir guardando estas armas aquí arriba no y las van usando en los momentos en los que deben usarla porque cada arma nos va a servir para algo aquí en el búnker no como ahora van a ver cómo es que me lo paso yo y es la forma más económica tal vez no en armas porque tienen que contar con estas cantidades de armas que yo tengo pero si van a ver que con no las gastan todas a las armas sino que usan cada una en el momento correspondiente nos vamos a poner aquí la katana y vamos a matar a este sujeto va aunque tengo daño extra me voy a poner el machete ahora que lo pienso van a poder observar ahora ustedes que estos dos zombies están muy cerca del uno del otro no y que cuando yo mato a este aún así el otro se alerta no cuando si yo lo hubiese matado con la katana eso no hubiese pasado la katana tiene ese bonus de silencio por así decirlo que no lo nombran en ningún lado pero lo tiene ahora vamos a verlo cuando hayan otros dos zombies juntos voy a usar la katana y ustedes lo van a poder apreciar perfecto no sale una llave que nos hace falta entonces yo lo voy a hacer aquí voy a bajar no voy a primero voy a dejar toda esta zarta de armas que traje aquí como les digo siempre traten de estar justeli con las cosillas no traten de ponerse todo a mano hay que ubicarlo de una forma en la que le quede cómodo vamos a dejar esto, vamos a dejar esto, esto y esto y nos vamos a ir con estas cosillas yo creo que vamos a estar bien como les digo traten de tener todo cerca del dedo para un fácil cambio y no tengan yo ya acá estoy teniendo muchas armas pero es porque no quiero subir y bajar tantas veces traten de no tener tantas armas encima porque no hace falta o sea y si mueren las pierden todas ¿no? entonces tenemos dos opciones o voy adelantando y parando el vídeo o sea poniendo el vídeo en cámara rápida y en cámara lenta dependiendo de cuando tenga que dar una observación o obviamente poniendo música como solía hacerlo antes o directamente lo que voy a hacer que es lo que me parece mucho más cómodo no me gusta la idea pero aún así va a ser más cómodo tanto para mí como para ustedes voy a grabar todo el búnker directamente sin hablar y lo voy a poner en cámara rápida luego y voy a comentar sobre esa cámara rápida ¿no? no me gusta porque a mí me gusta ir comentando en tiempo real ¿no? porque claro está que puedo darles una idea de cuáles son las decisiones que yo voy tomando en el momento pero bueno a modo de hacerlo más corto porque convengamos que en el vídeo pasando todo el búnker solemos tardar entre 40 minutos, 50 minutos, una hora a veces dependiendo de cuántas veces subamos y bajamos no apetece la verdad hacer un vídeo tan largo quiero que sea máximo de media hora así que bueno aquí es donde yo corto esta grabación y empiezo a grabar directamente desde cero y con el vídeo en cámara rápida así que ahora venimos con mi yo comentado del futuro bueno people entonces aquí estamos la verdad como pueden ver el mazo con pinchos lo vamos a usar al principio para limpiar esos zombies porque los matamos de un golpe ¿no? aquí no hace falta la verdad matar a ese orondor yo lo voy a matar porque como es el que camina luego nos puede traer problemas aquí vamos a limpiar bien toda esa parte yo la verdad que separo lo que es mi experiencia en el búnker ya sea en ambos pisos en tres pasadas ¿no? como pueden ver en la primera pasada que voy a dar lo único que voy a hacer es tratar de llegar hasta la llave inglesa porque claramente es lo que me hace falta a mí tengan cuidado ahí de que no se les acabe el arco cuando están matando la torreta porque una vez que nos tarjetea la torreta ¿no? nos focusea, nos ve o como quieran llamarlo no vamos a poder matarla y vamos a tener que subir y volver a bajar para poder volver a pegarle ¿no? y ya saben que la torreta nos toca bastante la moral entonces como les decía, les venía diciendo a mí la verdad que mucho no me gusta comentar de esta forma porque es claro que algunas de las decisiones que tomé mediante iba jugando de hecho ya me las olvidé ¿no? entonces pero bueno me parece que es mucho más cómodo así como ven acá seguimos matando a la torreta y con el arco van a ver que es sumamente fácil ¿no? no tenemos ningún problema para esto mismo traemos el arco ¿no? entonces aquí ya tenemos matados a estos escupidores pero si no pues vamos a matarlos ¿no? si ya los mataron antes en la otra pasada es importante que tengan a mano la vieja y confiable ¿no? para los que no saben la vieja y confiable es la lancita ¿no? porque con esa vamos a, como saben hay algunos bichos que quedan a dos de daño y con eso lo vamos a matar ¿no? este es el único zombie de este piso ¿no? el único frenético de este piso que vamos a matar con armas todo el resto lo vamos a matar con sierra aquí pues como pueden ver yo cometí un error de no curarme me confié la verdad y me mataron así que claramente ustedes tienen que evitar eso y estar curados en todo momento ¿no? no cometer el error que hice yo ahí porque claro está que no queremos morir la verdad decirles también que he muerto, he morido iba a decir he muerto varias veces acá me salió la caja bueno ya que estaba no iba a ir a buscarla me sobraba energía la verdad dije bueno de hecho iba a cortar esta parte pero bueno aquí estoy editando me olvidé de cortarla así que no importa la verdad un video un poquitito más largo como les decía la idea es tratar de no morir claro está que yo morí como dos o tres veces mientras grababa el gameplay todas por pelotudeces la verdad que ahora mismo ustedes van a saber notar y van a tratar de no cometer estos errores ¿no? aquí al morir pues tengo que subir y volver a bajar si no hubiese muerto solo subía y bajaba una sola vez entonces como les dije acá solamente vamos a usar armas físicas para ah bueno este también, este también ahora que me acuerdo porque una vez que le peguemos ya no vamos a poder pillarlo por atrás pero todo el resto creo que sí que vamos a poder subiendo y bajando pillándolo por atrás aquí como ven me olvidé de quitar el whatsapp ¿no? así que ahí abrimos las dos puertas es importante porque si no luego cuando querramos abrirla el zombie nos va a ver entonces directamente las dejamos abiertas ¿no? este zombie frenético es el que más toca la moral la verdad porque es el que corre y es bastante pesadito la verdad también como pueden ver y como van a ver en el resto del gameplay seguramente van a ver que yo cambio mucho de arma ¿no? ahí como pueden ver que se traba la visual del muñeco como camina a mí me parece que así va más rápido pero eso pueden verlo ustedes la verdad ahí le pegamos al primero y nos vamos a dedicar aquí a limpiar a estos dos así dejamos la puerta abierta como les digo ven la vieja es confiable para dar el último golpe porque el devastador los deja 8 de vida y la verdad que para seguir gastando golpes del devastador o sea gastar un golpe del devastador que en vez de quitar 26 va a quitar 8 a mí me parece que es mejor darle con la lanza entonces aquí vamos a usar esto le vamos a dar un golpe ahí ¿no? vamos a venir aquí agachados y le vamos a dar un golpe a este y nos vamos a ir de esta forma vamos a maxificar la cantidad de veces que tenemos que subir y bajar ¿no? porque la verdad que no vamos a andar subiendo y bajando de más ya que vamos a tratar mucho más aquí si se dan un poco de maña pueden pegarle a los dos ¿no? por detrás como pueden ver ahí a mí no me salió claro está que si ustedes no están grabando obviamente van a tener la mente más enfría uno está grabando la verdad y está tratando de que todo salga bien ¿no? y por eso mismo cometes ese tipo de errores como pueden ver vamos a repetir el proceso le vamos a pegar a este ahí nos equipamos la lanza y le damos el último golpe el zombie queda 5 de vida o sea que le pueden dar también con la mano no hace falta darle con la lanza yo lo doy con la lanza porque la tengo equipada ahí entonces es mucho más fácil como pueden ver vamos a optar por matar a ese ¿no? primero porque ya vimos que si quiero pegarle a los dos por ahí se me descuajeringa ¿no? entonces para jugar a la segura como les digo la clave de conseguir el bunker a bajo costo va a ser no tenerle un recelo a subir y bajar vamos a subir y bajar todas las veces que sean necesarias no aquí ya que estamos y que venimos por acá vamos a limpiar a estos dos para luego poder pasar por ese pasillo ¿no? como pueden ver quedan ahí a 5 de vida y le damos con la lanza para ahorrar un golpe del devastador ese zombie no lo voy a matar y ya van a ir viendo ustedes luego por qué no lo voy a matar ¿no? como les decía yo divido mi experiencia aquí en el bunker acá como pueden ver tardé mucho en cambiar el arma y me pegó entonces traten ustedes de no cometer esos errores como les digo bueno la experiencia en el bunker es eso yo la divido entre una la primera pasada en la cual me dedico a limpiar lo que sería la zona principal hasta la llavecita como ustedes ya saben estoy en busca de llavecitas para poder terminar el generador entonces como tickets o cupones la verdad me sobraban los últimos o sea la última semana estuve yendo al bunker exclusivamente a buscar las llavecitas entonces para no gastar la verdad más armas directamente ¿no? me iba a buscar las llavecitas y no hacía todo el resto la verdad porque podía abrir los cofres igual porque tenía muchos cupones ahora ya los cupones se me van gastando y de paso que quería grabar este vídeo entonces dije bueno vamos a dejar esto en claro acá es importante que vengan por este lado porque una vez que le peguen a este frenético no van a poder venir por arriba acá por este pasillo que estoy pasando yo ahora no van a poder venir porque los va a ver es muy importante que se den la vuelta y que entren por ahí abajo entonces como ven ya casi que terminamos el bunker vamos a matar a este de aquí ¿no? sacate y como les digo es importante que no se coman todo ese coso como me lo comí yo yo soy todo subnormal ¿no? entonces es importante que entren por aquí abajo y no por arriba para asestarle lo que es el golpe por detrás a este frenético ¿no? entonces ahí nos ponemos la lanza y lo matamos es importante también que tengamos la señal de tránsito para hacer este bug que hay aquí bug truquillo como quieran llamarlo dicta ya juego legal ¿no? y no abuso de estos trucos bueno es un normal bueno la señal de tránsito la vamos a usar solamente ahí con una señal de tránsito podemos hacer eso tres veces o sea vamos a matarlo tres veces por eso es importante que no la usen en otros lados de la señal de tránsito una señal de tránsito entera como les digo nos permite matar tres veces a ese frenético o sea que vamos a poder venir tres veces al bunker con una sola señal entonces terminamos de matar a este y ya tenemos lo que sería limpio todo el bunker nos llevamos ahí esas cosillas entonces como yo les digo no veo rentable matar a la abominación tóxica que dejamos ahí en el pasillo porque detrás de esa puerta hay dos sorondos y un solo cofre entonces a mí me parece que matar una abominación más dos sorondos que tienen mucha vida los tres solo para pillar un cofre me parece la verdad que no vale la pena eso ya lo verán ustedes ¿no? aquí empezamos a lo que vendría a ser el tercer piso ¿no? y lo mismo aquí vamos a tratar de como quedan a dos de vida con el devastador vamos a tratar de luego matarlos con la vieja y confiable o con una palanca ya verán ustedes acá como les decía ¿no? ven que con lo que es la katana que nos da ese bonus de sigilo podemos matar a zombies que están muy cerca sin alertar al otro que está al lado ¿no? aquí también vamos a pasar de ese zombie lo vamos a matar luego ¿por qué lo vamos a matar luego? porque estaríamos usando el arma ahí y tal vez no nos llegue el arma entonces lo que vamos a hacer si no estamos sobrados de armas es tratar de maxificar el uso de las armas y usarlas solamente cuando sea necesario ¿no? entonces acá vamos a terminar de matar esta torreta porque esta sí que vamos a tener que matarla porque nos va a tocar los huevos después ¿no? entonces acá alcancé a darme cuenta que se me estaba rompiendo la armadura ustedes tienen que estar atentos a estas cosas y vine a buscar la otra ¿no? a saber cómo puedo ubicar aquí las cosillas para que me entre y poder llevarme la armadura para luego no tener que volver a subir ¿no? o sea la verdad que la idea si bien les digo que tienen que tener la predisposición para subir y bajar todas las veces que sea necesario tampoco vamos a andar subiendo y bajando de más ¿no? como ven aquí hacemos de nuevo uso de la de lo que sería la katana ¿ven? lo matamos y no alertamos al otro enemigo que está al lado la katana la verdad que es muy buena en ese sentido aquí hay veces que los escupidores del fondo no están mirando para aquí abajo y podemos pasar sin matar a las abominaciones este no es el caso la verdad tratamos de traer a las abominaciones sin los tóxicos ¿no? o sea sin los escupidores para matarla como ven en ese recorrido no podríamos hacerlo si tuviésemos la torreta ahí pegándonos ¿no? entonces por eso es importante que la matemos ¿no? aquí venimos y terminamos de matar a los escupidores estos abrimos ahí venimos matamos a estos dos y acá también vamos a pasar por aquí abajo para que no nos vean esos tres tóxicos ¿no? que tenemos ahí vamos a matar también a este tóxico también cambiando la lanza para darle el último golpe y así nos ahorramos un golpe del devastador la verdad que la bici confiable nos viene muy útil aquí ahí una vez que tengamos abierto el búnker podemos subir a dejar armas o no ya lo van a decidir ustedes yo acá me dedico directamente a matar a a este frenético para ya poder acceder pueden acceder al lugar donde está la llavecita sin necesidad de matarlo pero como yo voy a tener que subir y bajar de todas formas prefiero la verdad matarlo ahora ¿no? entonces vamos a venir vamos a subir y bajar una vez dos veces en total para luego venir y matarlo les digo en realidad lo más rápido que ustedes pueden hacer para darle el último golpe al frenético es directamente darle con la mano directamente le damos con la mano ahí casi me mata esto ve pero que pensé que me mataba ¿no? pero bueno lo verdad que usar la lanza también viene bien por el tema de que simplemente la tenemos ahí arriba y si no somos unos jugadores que seamos muy rápido cambiando de arma no porque para pegarle con la mano tendríamos que quitarnos el arma ¿no? ahí como ven sacamos la última llavecita ¿no? venimos por aquí para evitar la cerca eléctrica acá llamamos la atención de esta abominación para matarla por aquí abajo y aquí vamos a matar a este frenético que vamos a necesitar un arma porque también si subimos y bajamos luego nos va a ver aquí nos equipamos le damos al automático directamente para que haga todo solo en esta parte ¿no? porque hay muchos tóxicos la verdad que pueden correr y tratar de pegar de a uno a los tóxicos pero no vale la pena aquí vamos a usar también este bug que tenemos aquí o este error por así decirlo que nos permite matar a este gigante desde acá no lo vamos a matar lo vamos a dejar a 55 y lo vamos a matar con un golpe de la sierra si ustedes ven que están en la mierda con la sierra pues sí terminen de matarlo con el arco porque el arco es más económico que la sierra eso ya lo decidirán ustedes también entonces aquí lo que venimos a hacer yo ahí hice un corte ¿no? porque hice un checkpoint para abrir el último cofre rojo ¿no? para usar el último cofre que es el rojo ¿por qué? porque si no me convence lo que me va a dar voy a reiniciar de nuevo ¿no? y ya me dirán ustedes ¿estás alterando el azar del juego? y todas esas cosas pero bueno la verdad no me apetece abrir el cofre por una recompensa fea ¿no? sepan ustedes que es lo que más conviene la verdad entonces hacemos un checkpoint antes de abrir el cofre y luego si no nos gusta revolvemos, o sea volvemos al checkpoint y no gastamos esos tickets acá todos estos frenéticos la verdad que no vale la pena subir y bajar para matarlos con la sierra porque hay algunos que nos ven, otros que no, entonces la verdad que directamente conviene jugársela un poco y gastar una pistola en total gastarían una pistola entera que vendría a ser la que saquemos del cofre verde o sea que en realidad no estaríamos invirtiendo la verdad de una pistola ¿no? acá como pueden ver ahí cometí el error de gastarla del todo, acá lo podemos bailar un poco ahí en esa consola ¿no? acá mataríamos al último de este sector y ya iríamos a lo que sería el sector medio ¿no? acá como les digo, si ustedes no necesitan tickets rojos o no tienen tantas armas bien pueden ir por las llaves y matar a los zombies normales y directamente conformarse con abrir las cajas verde y la amarilla ¿no? caso contrario ¿no? también puede ser que si necesiten tickets rojos entonces si van a venir a matar acá acá es importante que tengamos cuidado de no dispararle al zombie que está dentro porque se va a situar al lado de la puerta y luego nos va a matar apenas abramos la puerta nos va a pegar acá venimos aquí, ahí tuve que dejarlo vivo para mostrarles el bug que hay aquí pero la verdad que me olvidé ¿no? de dejarlo vivo entonces ahora nos vamos a llevar a este zombie que como siempre desde ya les aviso en algún spoiler que por pelotudearlo me termina matando entonces ustedes nunca se confíen yo soy un jugador que hace el bunker todos los días y que por eso cometo el error de confiarme eso es algo que ustedes no tienen que hacer aquí le damos la vuelta y como pueden ver si nos paramos aquí podemos buguear al zombie y por alguna razón no nos va a ver podemos matarlo con la pistola, con el arco como lo vean ustedes es necesario como ven cada vez que nos pongamos ahí no nos va a ver acá como pueden ver como les digo me confié tuve que haberlo matado con el arco entonces aquí estoy volviendo a buscar mi cadáver pongo la mochilita y toda la bola y vamos a matarlo ahora si no entro en conciencia y lo mato directamente con el arco vamos a matar aquí a lo que sería el último frenético que queda que es el que está acá arriba nos equipamos armas cuerpo a cuerpo de golpe rápido y aquí lo que vamos a hacer es ponernos la katana para limpiar a los dos chicos primero como pueden ver los dejamos en 10 ahora nos equipamos la vieja confiable o la palanqueta lo que sea que tengan a mano y lo matamos aquí nos equipamos la palanqueta lo dejamos en automático y como pueden ver ya limpiaríamos lo que serían todos los zombies chicos y medianos por así decirlo vamos a ir a buscar al último frenético este también no le podemos dar por detrás así que lo vamos a matar con el arma hacemos la típica sacate lo matamos y ya estarían muertos todos los frenéticos lo que vamos a hacer es venir a buscar algunas cajitas que nos olvidamos por aquí y de nuevo les voy a decir como yo lo que estoy buscando en realidad son tickets rojos y llavecitas y ya maté todos los frenéticos y tengo los tickets rojos que me hacen falta y las llavecitas hay un sector aquí donde hay muchos zombies y la verdad que se gastan bastantes armas en terminarlo yo no lo voy a hacer este sector de aquí como pueden ver hay 4 zombies medianos que serían las dominaciones 5 perdón 5 zombies medianos que serían las dominaciones y unos 10 zombies escupidores y la verdad que a mi no me merece la pena gastar armas simplemente para abrir 2 cajas que hay y conseguir los pocos cupones que nos den esos zombies que es muy raro que sean rojos entonces yo no lo voy a hacer ustedes si quieren pueden hacerlo aquí ya empezamos a quitarnos todas las cosas vamos a volver a dejar esto aquí para luego ver el loot total y abrimos esta cajita como les digo yo aquí la abro y me quito la máscara simplemente para ir a abrir la zona de tóxica pero luego vuelvo al checkpoint porque ese loot no me sirve la verdad me conviene más guardarme los cupones entonces ya les aviso que este progreso que yo voy a hacer aquí ahora se va a borrar porque también encima podemos ver aquí a veces dan M16 podemos ver que a mi me dio una palanqueta creo no me acuerdo bien pero creo que si entonces como lo que me dio no me sirve la verdad ven que me dan un poco de aluminio y si no me equivoco aquí me dan una palanqueta ven una palanqueta no me dio un arma entonces directamente no me sirve o sea gasté la máscara no? gasté los cupones al pedo máscaras tengo un montón en mi casa o sea que luego vengo y agarro esa palanqueta directamente con las máscaras usadas que tengo en mi casa sepan que la máscara como pueden ver queda por la mitad y no nos alcanza para hacerlo otra vez como pueden ver ya hice el checkpoint y me estoy llevando lo que sería el loot la máscara van a necesitar dos máscaras por la mitad para volver a entrar y ser muy rápidos equiparse una máscara y dejar el menú abierto para volver a equiparse la segunda antes de que se gaste la primera aquí volvemos a dejar todo lo que vamos a necesitar para el siguiente bunker como ven dejamos las armas y dejamos todo listo para cuando se reinicie el bunker volver así que bueno ya vale esta ha sido la forma de pasarse el bunker la verdad lo más a bajo costo posible y nos estaríamos llevando ya todo el loot este para nuestra casa espero la verdad que les sirva ese es el modo en el que los paso yo de esta forma como ven si necesitamos un gran repertorio de armas pero como pueden ver la katana no se gastó casi nada la señal de tránsito nos dura tres venidas aquí como pueden ver aquí ahora que tenemos la mochila grande nos podemos llevar casi todo la verdad esos cuatro o cinco lugares extra que nos da la mochila nos viene bastante bien yo aquí estoy seleccionando lo que más me hace falta pero luego me doy cuenta que me puedo llevar todo la verdad así que bienvenido nos viene espectacular y como les digo luego vendré a lootear todo lo que queda ahí abajo en realidad estoy apurado porque se me va a cerrar el evento de los traficantes y quiero probar algo que vi en un video así que ya tienen un pequeño spoiler así que bueno ya vales esto ha sido todo la verdad espero que les sirva que este método que yo uso puedan usarlo ustedes y les sea redituable cualquier consejo o crítica que me puedan dar me lo dejan aquí en los comentarios así que esto ha sido todo por hoy hasta pronto y los dejo con el panda y los dejo con el panda y los dejo con el panda